11 y media de la noche, tres tipos persiguiendo a mí y en el norte de la ciudad donde estaba. Hoy, todo el día, amenazas, contactos, llamadas que me van a matar, que van a eliminarme, que van a matar a mi hija. ¿Seré que yo soy más terrorista que Timochenko? ¿No qué le hice a usted, doctor Alcate? Pa' que me pongan las cosas públicas y me pongan la lápiz encima. Tres tipos, comandante, como usted le costó, 11 y media de la noche. Y si me van a echar del polo, pues que me eche. Si me van a acabar políticamente, que me acabe. Pero a mi hija no me la van a matar. Y a mí tampoco. Comandante Morris y los que hicieron dejar hasta ayer. Sarmiento y todos los que a las 10 de la mañana dijeron que me había vendido. Cuando ni siquiera había laicona. Pero si de hoy, al lunes me matan, habrá responsables directos. Por eso venía presidente y aquí está. Pero nadie puede amenazarme y perseguirme que me van a matar. Y si me van a matar, pues que digan quiénes, cómo, cuándo y dónde. Yo no soy Timochenko. Yo no he hecho ninguna masacre. Yo he actuado de acuerdo a la opción que tenía cuando la gente me eligió en este consejo. Y si algo, pueden no volverme a votar. Pueden sacarme, acabarme políticamente. Pero no amenazar que van a matar a mi familia y matarme a mí. Es muy fácil por las redes matar a alguien. Es muy fácil amenazarlo. Pero ya cuando te persiguen tres tipos a las 11 de la noche, cuando te encierran, es otra cosa. Es otra cosa, Argote. Sea serio. Tú me dijiste que equivocaste, camarada. Yo te dije, de pronto sí, de pronto no. Pero no para que me intenten matar. Esa es la izquierda. Esa es la izquierda que persigue a quien no está de acuerdo, a quien no acepta la insulina de perros. Es que si me matan, hay responsables directos. Y dicen que quieren la capital de la paz. Que Bogotá es la capital de la paz. ¡Gracias!